en la actualidad las redes sociales juegan un papel muy importante en las personas pero usted se ha puesto a pensar cómo este medio de comunicación moderno puede afectar en una relación de pareja según un especialista las personas que no exhiben sus publicaciones en las redes sociales son las más felices el 100% cuanto menos gente se mete en tu relación vives mucho más sanamente el problema es que las parejas comúnmente tienen ese problema y el problema es un problema de siempre el tema de comunicación cuando tú no tienes las redes sociales tu comunicación es más directa es más de tú con ella o de ella con él el tema es más directo cuando usas las redes sociales muchas personas interfieren o ingresan en tu mundo que en realidad no ingresan es tu mente la que acaba de ingresar esas personas están por fuera a menos de que existan comentarios directos sobre algún aspecto directo a tu relación siempre y cuando tú utilices tu relación o sea tu plataforma para exponer tu vida privada entonces tienes ese tipo de eventos cuando uno dice es que uno sin las redes sociales vive mucho mejor si vives mucho mejor porque no estás pendiente de lo que las otras personas puedan opinar bien o mal de tu vida pero eso lo podemos hacer siempre y cuando la pareja por mucho que utilice las redes sociales tiene un grado de madurez en el manejo de sus emociones y el grado de comunicación que se tiene entre pareja se imagina usted cómo sería hoy en día estar sin las redes sociales sería recomendable poner en segundo lugar este medio o se debería consensuar entre ambas partes cuando tú tienes una relación con alguien esa relación de dos personas se convierte en una galaxia totalmente diferente porque solamente tú y esa persona tienen conocimiento exacto de cuál es la dinámica como pareja no hay nadie más que sepa cómo es esa dinámica ese es el primer punto saber de que esa dinámica es entre los dos segundo punto no puedes alejarte de las redes porque es como salirte del siglo XXI es casi es más es imposible creo yo desde mi punto de vista en ese momento quieres abstraerte de las redes sociales o sea vivimos en el en el tiempo de la comunicación entonces en el siglo de las comunicaciones entonces salir de esto es como que te estuvieras metiendo en una cueva y tapiándote no puedes hacer recuerde usted que hay parejas que prefieren mantener su relación íntima lejos del mundo virtual donde quedan expuestos a los ojos de todos eso implica que no se quieran menos solo que hay